Grupo Energía Bogotá es una de las acciones hoy más llamativas para lo que va a ser 2018. Está entrando dentro del top pick de las compañías, de los analistas, de las comisionistas. Está siendo una de las acciones más recomendadas para el próximo año. Acaban de entregar resultados, esos resultados muestran una solvencia de la compañía, un muy buen manejo y administración de los recursos. Hay unos gastos y costos que mantienen controlados, les está generando mantener unas utilidades y unos ingresos sólidos y eso augura un muy buen futuro en cuanto a dividendos y en cuanto al futuro mismo de la compañía. De ahí también se desprende algo y es una labor que ha hecho y ha encabezado Astrid Álvarez, la presidenta de la compañía, en la cual ha buscado que el gobierno corporativo de la misma esté consolidado, esté sólido y esté blindado del vaivén político de la capital que hemos tenido en los últimos años. Así que va a permitir asegurarle a aquellos accionistas de la misma a que no va a estar en juego su capital allí. Y además de esto, estamos a la espera de conocer la valoración de la compañía. La compañía va a entrar en un proceso de democratización. El distrito va a vender el 20% de la misma en el próximo semestre, el primer semestre del 2018 y eso le va a llevar a adquirir una liquidez importante. Esa liquidez le va a permitir aumentar posiciones o escalar posiciones en el índice Colcap, pero además de eso, en los próximos dos a tres años va a poder alcanzar seguramente ser listada en los índices internacionales como el MSCI. Eso va a llevar muy seguramente a que la valorización de la compañía de la acción se mantenga al alza y además de esto, pues sigue siendo atractiva no solamente por esta razón, sino también porque sus dividendos son sólidos y son constantes.